¡Ey! ¡Muchas leyes! ¡Ahorita un nuevo video de YouTube! ¡Y hoy estamos con Jesús Heron! ¡Ah! ¿Qué tal, niño? Pues muy mal ¿Por qué? Porque mira, las vacas están comiendo todo el pasto Ya, la verdad, hemos dejado el servidor abierto y las vacas han comido todo el pasto, tú ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque le falta likes a la vaca Es verdad, claro, se comen el pasto en plan de protesta, ¿no? Claro, porque están faltas de likes Mira, mira, a ver qué dice, qué dice, qué dice ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes, vaca? Muchos ¿Cuántos son? ¡Muchos! Muchos Pero mira a la vaca, no a mí 8.488 ¡Ostras, tú! La vaca esta está loca, ¿eh, Jesús? Se ha pasado de likes, que flipas, tú Se ha pasado de likes, ¿eh? Un poquito demasiado el likes, ¿eh? Escúchame, que hoy tenemos una cosa impresionante Tenemos una misión ¿Qué misión? Nos han llamado los aldeanos de esta villa Sí Claro, porque en Minecraft obviamente hay teléfonos móviles Bueno, nos ha llamado y ha dicho que nos han dejado por aquí no sé qué escrito Y que, bueno, que tenemos que revisar porque tiene aquí a un loco Un loco, espérate, espérate, espérate Sí, sí Estoy viendo aquí, Arcile, una aldea abandonada Que se le ha comido la paja Ya, la verdad, a mí me encanta la paja, ¿eh? Uy, qué bien la paja, mira cuánta paja hay, loco Qué bien la paja, que te has llevado toda tu, tú, tío Ha de robarme la paja, que me he quedado con uno Bueno, no pasa nada, si no puede, hay más paja A ver, Arcile, voy a ir a los aldeanos, a ver dónde están los aldeanos Vale, a ver, Tuko, no hay aldeanos, ¿eh? Opa, hay hierro Voy a pillar, vale, pillo madera aquí de la... Literalmente a la casa Le voy a destruir un poquito la casa a los aldeanos ¡Oh, papá! ¡Mira lo que hay ahí abajo! ¡Diamos! ¡Qué rato tiene diamante! ¡Diamos! ¡Aquí, aquí, aquí! Dice, aldeano preocupado por Antonio Estoy seguro que nuestro mago está loco Ya sabemos quién es el que está loco Está haciendo experimentos con los Enderman Me pregunto de dónde habrá conseguido esas jaulas de Enderman Me preocupa lo que esos Enderman son Y se corta ¡Oh, los! Esos que lo han matado ¿Te imaginas que lo han matado al Antonito, tú? ¿Sabes por qué le faltaba la coma? Porque estaba preocupado y se la ha asaltado ¡Oh, puede ser, eh! Por eso ponía aldeano preocupado No había coma Yo le puse la coma porque hice la pausa ¡Ah, vale, 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 vale! Ya que estamos, vamos a hacernos aquí unas cuantas herramientas Una espada de diamante, por ejemplo, eh ¡Eh, no la rompas! ¡Ya, ya, ya! Tranquilo, tranquilo, niño Una espada de diamante me he hecho ¡Ah! ¿Por qué me pegas? ¡Corre! ¿Por qué me has roto la mesa? Pero sí, pero sí Vamos a ver, sí, ya está Ya habías crafteado, ¿no? Me estás quitando... Me estás quitando... Eh... ¿No? ¿No te he quitado nada? No ¿Ya tienes la herramienta? Me ha quitado toda la madera, niño ¡Deja la madera! Joder, qué pesado, chaval, qué pesado Pon la mesa Pon la mesa Toma la mesa Pon la mesa Qué desgraciado Me ha quitado toda la madera, tú Eh, Jesús ¿Estás viendo lo que hay en el fondo de la villa esta? ¡Ostras, Pedrín! ¿Y eso? ¿Y ese portal? Espérate, voy a ir coger... Uh, hay más paja aquí, eh Sí, y ¿sabes lo que no hay? ¡Chorizo! No hay pan para tanto chorizo Vale, Jesús Eh, me voy... Es verdad, me voy a hacer unos panes Ahora que lo dices Dos stacks de pan tengo, tú Dos stacks Yo tengo 33 Mira este Uh, lo mató de un lado Estaba un poco roto, eh Estaba rotísimo No sé qué está pasando en esta aldea Pero está un poco destruida Un poco colapsada, eh A lo mejor ese golem era el... El héroe de la aldea Y me lo he cepillado Mira, hay un aldeano Mira, hay una cabeza Está un poco raro Vale, una cabeza Opa, ¿qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver Dice Paso 1, matar a Enderman Paso 2, dominar el mundo Eh... Pues nos parece a mí Que le han dominado a él, eh Mírale la cara Creo que le han dominado a él Mírale Escucha Se nos ha vuelto loco El científico loco Claro Cosas que a veces pasan Vale, Jesús Creo que tenemos que esperar A que sea de noche Para que salgan a Enderman Vamos a ver si nosotros Podemos dominar el mundo, ¿no? Ya que estamos Eh, pues sí Pero así nosotros somos buenos Ya, pero escucha Para que salga bien el experimento Hay que probarlo Por lo visto Este era el científico Sí, este era el científico Pues... ¡Me pondré su cabeza! ¡Ahora soy yo el científico! Huele a caca No lo quiero Huele a caca, no lo quiero ¡Esperemos que se haga de noche! Voy aquí a la torre A dominar el mundo 12 en punto Media noche ¡Niño! Que ya está aquí tú Así me deja de dormir, ¿no? ¿Qué hay que dormir? ¡Ah! Pero ¿por qué viene por mí? ¿Por qué viene por mí? ¿Por qué viene por mí? ¡Dios, le he chonado! ¡Dios, le he chonado! ¡Dios, le he chonado! ¡Pígale, pígale! ¡Vale, vale, vale! ¿Lo tenemos? Pero más que he puesto un barco ¡Enderman! Uh, escucha, niño Eh... Lo de poner una cama, la verdad Eh... No serás tú Uno de las mentes pensantes De este grupo, ¿no? Te cuento una cosa ¿Qué cosa? Es que tú no duermes en cama Pero esto no es una cama Es un barco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tonto! De verdad Duerme... Duerme en un barco ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me pega! ¡Uf! Casi me mate, chaval Bueno, escucha No me recupero nada de vida, ¿eh? Tengo tres corazones Mira, mira estos dos aquí Mira estos dos En el barco de papá ¡No, le he pegado uno! ¡No, no, no, no! ¡El barco! ¡Equivocado! Vale, le pegamos, le pegamos Le pegamos a este Buenísima, Jesús Vale, ¿uno menos? Otro menos ¡Eh, estás dando un ruido súper extraño! A ver, eso es normal No, no es normal, Arcile Ahora han gritado cosas distintas ¿Qué han dicho? Han dicho... ¿Por qué no se ha subido en el barco? No, no sé, la verdad No sé quién es subir en el... ¡Subir al barquete! Ahora sí ¡Tuku! ¡Tuku! Mira, dale he pegado La equivocada otra vez ¡Tuku! ¿Qué es eso? Eh, Jesús Jesús ¿Ese arco es tuyo? Eh, no Me lo pillo ¿Qué es esto, tú? Conca A ver, dispara con ese arco Vale, mira A ese zombi, a ese zombi Vale, dale ¡Eh! ¡Wow! ¿Y este caballo? No lo sé Vale, espérate Mata al zombi ¡Se llama Conques! Pero súbete y... A ver, rápido ¡Eh, por un montón, eh! ¡Eh, echa fuego! Es verdad, echa fuego azul Vale, vale, espérate Que te salvo de... ¡Ah! Jesús ¿Qué es eso? ¡Que me das! ¡Que me das, animal! Eh, Jesús ¿Qué has hecho? Jesús, mira lo que tengo ¡Mira el arco! ¡Este arco está boadísimo! ¡Ay, Dios! ¡Este arco está boadísimo, tú! ¡Esto es el arco! ¡Esto es el arco! Primero ha salido un caballo Y luego ha salido eso Vale, yo creo que Mientras que estoy en el caballo Disparo con este arco, ¿sabes? Puedo disparar con este arco ¡Ostras, qué guapo! Espérate, espérate Yo me quiero uno, eh Eh, esto está un poco... Un poco bastante chetado, eh Vale, vamos a conseguir de ti uno Espérate que mato aquí a un señor esqueleto ¡Oh, oh, 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 oh! Me mata, me mata Me mató, tío Me mató, me mató Me mató, me mató Me mató Me mató Me mató Me mató Me mató Amercile, me mató Me mató, niño, ya sé Vale, tenemos dos en el barco del chanquete, tú En el barco del chanquete No, le roto ¡le roto, le roto, le roto! ¡Has roto el barco! ¡He roto el barco! Vale, vale, buenísima ¡Buenísima, buenísima! Lo tenemos En el barco del chanquete Ey, 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 ey ¿Qué haces tú? No me moverán Ponemos todo rodeado de barcos y ya está Ya ¿Sabes? ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Mira lo que me ha dado! ¡Que no me ha dado el arco! ¿Qué es? No sé ¿Una balanza? Vale ¡Ostras! ¡Ostras, tú, mira! Vale, clic derecho ¿Archiles, te está muriendo el zombi? ¿Por qué? Eh... ¡Archiles, echas preste, tío! ¿Te has tirado un peor? Escúchame, estoy tirando pedos, mira ¿Por qué me pega a mí? ¿Qué me ha pegado? Un esqueleto ¡Me tiro pedos y se muere todo lo que está a mi alrededor! ¡Adiós! ¡Qué setada! ¡Mira, mira, mira el enderman! ¡Mira, espérate! ¡Te voy a poner mucho! Siempre he puesto un pedorro, Archiles Pero es verdad que el pedorro quita muy poca vida, eh También te digo Pero mueren, pero mueren solo Eso es importante Eso te queman en solos Eh, mira, se ha muerto el enderman que está ahí arriba Ya, la verdad, pero... Sí, que sí, que sí ¿Sabe lo que ha tardado en morir? Pero ponemos mucho barco Ponemos mucho barco, Archiles Y le da la peste Y se vayan debilitando todo Mientras yo le voy pegando La verdad que sí, eh Sí que es verdad que... ¡Oh, otro arco! ¡Pilla el arco, pilla el arco, niño! Oye, pero una cosa Si los meto dentro del barco Ajá Oye, medio caballo ¿Cómo que medio caballo? ¡Eh, que me ha... ¡Niño! ¡Que me has matado! ¿Qué haces? ¡Ah, que te... Es que no veo cuando se dispara! Y me sigue disparando, ¿sabes? Como les da igual Perdón Llegando por mis cosas Turururururú Vale, ven Tenemos dos caballos especiales, ¿no? Eh, tenemos... ¿Qué ha pasado? Menuda torta me han dado, niño Menuda torta... Vale, me han dado otro arco, eh Me han dado otro arco ¿Habrá más cosas? Por ahora tengo tres arcos, también te digo Y una baliza Balanza Una balanza ¿Qué es esto? ¿Eso qué es? ¿Una espada? ¡Una espada! A ver... Espérate Mira qué larga tú La verdad que es bastante larga, Arsile ¡Usa eso! ¡Usa eso! ¡Que me atacan! ¿Cómo? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué? ¡Que están muriendo todos los Endermans! Eh, Jesús Creo que tengo el íntimo... ¡Hala madre! Esto está rotísimo ¡Tú dale, tú dale! Esto está rotísimo, niño ¡Mira cómo va! ¡Es que mata un montón! Escucha, esto sin duda creo que es lo mejor que hay Eh, obviamente Obviamente es lo mejor que hay Escúchame Es que mata de una Mata casi de una O sea, los Endermans ¡Cállate, mí! Con esto reventamos, eh Escucha, aquí, aquí, aquí Game of Enderman ¡Eh, Arsile! ¡Arsile! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mira lo que hay aquí arriba! ¡Una azada! ¿Qué es eso? Es una guadaña, no una azada ¡Hala! ¡Qué rápido ha llegado! ¡Rata! ¡Me la ha quitado! ¡Hombre no! ¡Hombre no! ¡Soy veloz! La persona ya me callo No, la verdad es que Tenía que haber callado ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, escúchame ¡Qué rata! Todo está bajo control He intentado conseguirse una guadaña de estas Pero no he podido Y por eso me ha robado la guadaña ¡Pero prueba la guadaña! Toma, toma Voy a probar la guadaña Y ahora te la doy ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Es de muerte, tú! ¡Se llama muerte! ¡Se llama muerte! ¡Doctor muerte soy! ¿Qué es este humo? ¿Qué es este humo? ¿Y esta peste? ¡Que he hecho pestes, tú! ¡Mira! ¡Dios, qué guapo! A ver si esto es de la peste Es por no ducharse ¡Que no! ¿Qué? Porque tengo la muerte Es la muerte que consume las almas A ver, a ver si sale un enderman ¡Enderman! Creo que cuando es de día No suelen salir Pues nos vamos al nether Y lo probamos Vale, vamos al nether Probamos esto Y ahora vemos si eso Pues espérate A ver, lo pruebo con muerte Ahí está Mira al enderman Mira al enderman Ha muerto ¡Ey, mira! ¡Escucha que esto mata de una! ¡Mira la peste! ¡Que te ha dado una guadaña! Te doy otra vez Pásame, pásame Vale, tengo la peste yo también ¡Ey, mira! ¡Hay un este! Hemos salido a la... ¿De una fortaleza? ¡Mira, mira, mira, mira! Toma peste Toma peste Toma peste, chaval ¡Se consume todo, eh! ¡Mira, mira cómo lo mata! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Chetao! ¡Chetao o no! ¡Lo siguiente, chaval! ¡Chetao o no! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Echa peste! ¡Mira cómo huye! ¡Huye de mí! ¡Nada! Esto está tremendo, eh ¡Vamos a la fortaleza! ¡Vamos a la fortaleza! Que no te pienses que eres invencible Vale, lo intentaré ¡Ustras! ¿Cómo has llegado hasta ahí arriba de una, tío? Eh, saltando ¡Mira, no he llegado hasta ahí arriba, eh! ¿Dónde están los blazes? ¡Escucha! Acabo de matar los blazes de una He hecho pestes He hecho pestes, mato blazes ¡Flipas! Vale, veo las espaditas Esas son tuyas Sí, son mías Escucha, las espaditas están chetadas No, lo siguiente Mato blazes de una Vale, a ver Voy a saltar muchas pestes Así cuando salgan los blazes Vale, veo, 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 veo ¡Ah! Te veo con los blazes ¡Ah! No veo nada, Arcile Ya, he hecho una nube He hecho una nube de humo, tú Me escondo ¡Hala, hala, hala! Me acabas de dar ¿Tal lagazo? Eh, Jesús Mira dónde estoy Mira dónde me he quedado Adiós ¿Qué suerte acabas de tener? ¿Qué suerte acabas de tener, tú? Escucha, nos ponemos cada uno en una de estas Y pillamos un montón de barras de blazes, tú Vale, voy a por la siguiente yo ¡Ah! Me acaba de pegar un wither Pues toma ¡Peste! ¡Ale, ahí, niño! ¡Peste! ¡Pestele! Él me mete efecto de wither Y yo le meto efecto de peste Digo de muerte ¡Veinte minutos después! ¡Vale, Jesúsero, niño! Dime, Arci Eh, hacemos enderperlos ¿Y nos vamos por el dragón o qué? Yo estoy aquí matando arañas ¿Ahora qué, arañas? ¿Ahora qué? Ah, sí, ahora sí Con esto estamos chetados Por aquí más o menos recto Llegamos al dragón ¡Pos vamos rápido, Arcile! ¡Mira! ¡Tonto al último! ¡Eprrrr! Escucha, con esto vamos rapidísimo No, lo siguiente ¡Mira, mire, mire cómo va! Estoy matando a todo lo que veo Soy la muerte en persona Pomo a muerte Pomo a muerte, niño 346 minutos más tarde ¡Niño! ¿Qué? ¡Que está por aquí! ¡Míralo! ¡No! ¡Lo he encontrado primero él! Media hora buscando Y lo encuentra él Sí Lo he encontrado yo ¡Ah! Espérate ¿Esto se rompe con la guadaña? ¿Puede romper esto? No La tienes que romper con un piquito, niño No, pero bueno Más o menos Lo he roto con la guadaña ¿Qué lo he roto yo? ¿Tienes lana? No ¿Tú tienes lana? ¡Pues yo sí! ¡Ajá! ¡Voy a hacer una cava! ¡Vamos! Yo tengo madera, eh Por si quieres Y tengo la mesa de crafteo Ponme la mesa de crafteo ¡Venga, va! ¡Aquí la tengo! ¡La coloco! ¿En tu vaca, tú? ¿Mi vaca? ¿Cómo que mi vaca? Es mi caballo A dormir A dormir A dormir a mí, ¿no? No se puede dormir Ya, pero bueno Marcar el spawn No dormimos, pero Al menos guardamos spawn Vale, prendo el portalazo Y nos metemos A ver qué onda A ver si matamos dos de una ¡Eh! 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 Tengo una idea ¿Me meto con el caballo? Dale ¿Me dejas tu caballo? Vale Ahí tienes mi caballo Es que yo tengo bastantes, eh Yo tengo muchos caballos, niño Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a dejar mis cositas aquí ¿Tienes miedo de mí? ¡Ay! Tienes miedo de mí, ¿no? No, no pasa nada Me meto con cositas Da igual Dale, dale Si no, meterás tú las cosas ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Salvate! ¡Uh! Menos mal Menos mal ¡A Dios! Se ha buggeado en este, eh Mira El agua Ha salido el agua por encima Y casi me muero Oye, mira el caballo Es un caballo de piedra ¿Pero por qué se ha buggeado esto, tío? No sé Creo que no te puedo meter Con un caballo dentro, eh Yo creo que tampoco Vale Me meto, eh Me meto para adentro, niño Métete ¡Hala, me voy! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! Ah, bueno, estamos cerquita ¿Qué pasa? Habría que hacer algo de puenting, ¿no? Sí ¿No tienes madera? Esto es lo único que tengo Vale Bueno, tienes algo A ver, más o menos, ¿no? Espérate que yo también tengo, eh Bueno, venga, pica, pica ¿Vamos a morir, acaso? Nada, nada Escucha Con esta espada Matamos al dragón de una Ni se lo va a esperar De una, bro Espone abajo A mi caballo muerte Mira, 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 mira Espadas reventando endermans Nah, de locos Dios Cómalo Cómalo, chaval Pero claro, los endermans se piran Los endermans se piran con la peste Pero con esto no se pueden pirar Porque los deja como tontitos, eh ¿Le podría dar con él las flechas arriba? ¡Oh! ¡Sí! Ah, pero usando otro caballo ¿Sí? Puedes usar el caballo Puedes usar tu caballo ¡Ah! 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 Te pongo agua, te pongo agua, te pongo agua ¡Qué susto! Me he pegado todo Me cago en la leche Creo que somos los jinetes del apocalipsis O sea, vamos en caballo Somos cuatro No sé si eran cuatro o cinco Pero yo creo que somos los jinetes del apocalipsis Eran cuatro, ¿no? No sé si eran cuatro o cinco No tengo ni idea Acabo de ver una cosa Que la gente me lo diga en comentarios ¡Cuidado! ¡Ataca, ataca, ataca con la pada! ¡Ah! 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 ¿Quién me acaba de quitar el agua? ¿Por qué me acaba de desaparecer el agua? Vaya ¿Qué? He puesto mi agua sobre tu agua ¡No me fastidies! ¡Mira que había sitio! ¡Ya! Es que hoy te quería tomar ¡Ya! ¡Puedes la atacar con la espada Que me está siguiendo un Enderman, por favor! ¡Ya, ya! Ya está Ya ha sacado la espada Mira, mira, mira Toma, toma, toma Toma, Enderman ¿Se viene? Primero ¡Uh! ¡Uh! Pues sí que era un grado alto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tocador, niño! Es que cuanto más tocas Más años te haces ¡Ja, ja, ja! Vas a ver cómo matar las torres Casi de una ¿Qué haces ahí, niño? Aquí, comprobando la gravedad ¡Ja, ja, ja! Escucha, acabas de romper la gravedad, Arsile Acabo de romper la gravedad ¿Ves? Es, es... Intípico, loco Es lo que hay Vale, ahora sí ¡Ahora sí, mira! ¡He reventado! Lo he reventado ¿Con la Ender Pearl? ¿La rompes con la Ender Pearl? ¿Y eso desde cuándo? ¡Pum! Desde siempre ¿Y por qué nunca me la has enseñado? ¿Por qué nunca me la has preguntado? No ¡Rópelas rápido! ¡Y no te haces daño! Has calculado mal, ¿verdad? Y creo que acabo de perder todas mis cosas, ¿eh? ¡Tranqui! He recobrado mis cosas Pongo unos bloques ¡Pum! ¡Pum! Reventado ¡Esta técnica! ¡Reventado! ¡Eh! ¡Ha bajado el dragón! Voy para abajo, tú Voy para abajo ¡La espada, la espada! ¡La guaraña! Con la espada, tú ¡Ah! ¡Me pega el dragón! ¡Ay! ¡No le hacemos daño al dragón! ¡No le ha... Espérate, espérate El otro, la muerte ¡Eh! ¡La muerte sí! ¡La muerte sí! ¡La muerte sí! No, la muerte no Es que él estaba pegando con la guadaña ¡Ja, ja, ja! Vale Queda una torre, Jesús Jesús, estoy por reventar la última torre, niño ¡Fellao, fellao, fellao, fellao! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Tucu, tucu, tucu, tucu! Y nada Ya subo por el agua Porque casi... El agua creo que lo he puesto arriba del todo ¿La lanzo? Espérate ¿A qué haces eso? Y la voy a lanzar Porque está muy cerca Te teleportarías y te morirías ¡Ah! Ya no quedan torres ¡Es la nuestra! ¡Es la nuestra! En cuanto baje Con las guadañas a reventarlo ¡Pum! 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 ¡No! ¡Se va! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Waterdrop Me cago en la leche Es el castigo divino ¡Pum! ¡Pum! ¡Mira lo que le quito! ¡Ah! Waterdrop Se viene ¡Eeeh! ¡Wau! ¡Dele, dele, 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 dele! ¡Dele, dele, 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 dele! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Pega mucho! Por donde no está su cabeza, ¿eh? ¡Pum! 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 ¡No! ¡No me ha dejado! ¡Agáchate, agáchate, agáchate para que no te pegue! ¿Ok? Y a la cabeza, a la cabeza ¡Pum! ¡Y pum! ¡Oh! Los conquistadores de la mojte Adiós, dragón Esto es lo que le va a pasar a todo el mundo ahora Porque ahora soy yo, el científico malo Hasta mirar si le he bugado el portal, mira, no me voy Pero si te quedas y nos vamos Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, ya sabéis, remetad un like, suscribíos Seguid a Jesús Erron en su canal que está en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!